Esta campaña 8 empieza a crecer en la carrera de liderazgo y llega hasta donde tú quieras. Te presentamos el nuevo programa Activa tu Liderazgo. Califica a uno de los tres niveles y llévate increíbles bonificaciones. Mira todo lo que tenemos. En el nivel Motívate podrás escoger entre un parlante karaoke con micrófono, un microondas Silver Electrolux y una tarjeta Visa Yambal por 200 soles. Llévate tu opción favorita calificando de la siguiente manera. Esta campaña 8 crece en una activa directa adicional versus campaña 6. En campaña 9 crece también en una activa directa versus campaña 8. Y finalmente en campaña 10 crece en una activa directa versus campaña 9. Al cierre de campaña 10 debes crecer en tres activas directas adicionales versus campaña 6 y además ascender de estatus. Y aún tenemos más. Continuando con el nivel Rétate, puedes escoger entre un smartphone Xiaomi, una cocina Silver Electrolux y una tarjeta Visa Yambal por 400 soles. Califica este nivel creciendo en campaña 8 dos activas directas versus campaña 6 y en campaña 9 y 10 en dos activas directas adicionales versus la campaña anterior. Es decir, que al cierre de campaña 10 debes tener seis activas directas versus campaña 6. Además, también deberás descender de estatus. Pero como sabemos que siempre quieres ir por más, tenemos una gran noticia. En el último nivel, Lidera, podrás asistir a un encuentro nacional de liderazgo, que tendrá toda la mística Yambal en el hotel de Cameron el Pueblo. Todo incluido. Serán tres días y dos noches espectaculares. O si lo prefieres, tenemos la tarjeta Visa Yambal por 800 soles. Para calificar y ganar, crece en campaña 8 cuatro activas directas versus campaña 6 y en campaña 9 y 10 en cuatro activas directas adicionales versus la campaña anterior. Es decir, que al cierre de campaña 10 debes tener 12 activas directas versus campaña 6. También deberás descender de estatus. Ten en cuenta que tus activas directas pueden ser primeros pedidos o reactivadas. Además, puedes descubrir todos los detalles para ascender de estatus en la postal Activa tu Liderazgo en Maya. ¿Qué esperas para crecer? Empieza a alcanzar todo lo que te propongas con Activa tu Liderazgo.